Me encuentro solo en mi habitación Y a mi mente me vienen los recuerdos De todas esas noches llenas de pasión En el cual tú y yo estuvimos envueltos Me encuentro solo en mi habitación Y a mi mente me vienen los recuerdos De todas esas noches llenas de pasión En el cual tú y yo estuvimos envueltos Pero ya yo traigo tus mentiras Ya que no era solo tu manipulación Le hizo daño a mi corazón Yo como un payaso, haciéndote caso Con tus rechazos, destrozándome en pedazos Yo que te quería bien, no era solo para meter Tu familia y tu ilusión, la que empezó a crecer Siempre te tenía bien Y eso lo sabe usted Cuando usted abra los ojos Yo le deseo que sufra y que vea El daño que hizo es irreparable De que me ardiga el amor Tú eres inacustable Esto ya no es negociable Espero que me amasane Y cuando me veas con otra Tú te estés comiendo un cable Y que me veas sonriendo No sé por qué reclama Como si nada pasara Como si nada pasara Como siempre suele ser Como siempre lo hago A veces me voy a pensar en mi cuarto Y pienso que Dios me castigó Por estar en mi camino Porque si bien estoy feliz contigo Pero también era peleante de conocerte Sobrevivía sin ti Y sabes Tú no te enamoraste de mí Si no de aquí cuando estabas conmigo Porque sabías que yo era especial Es que tú no Por eso simplemente quería Que estuviera a tu lado Y que estuviera a tu lado Y que te espero el mal Quiero hombre Que tú quieras Te la pegue Que te trate mal Que no te sé lo que quieres Que cuando estés en tu cuarto Estés deseando mis abrazos Mis besos Y te quiero Que la mente Es un reclamo Que arrepientas De haberme utilizado Como un juguete Y si te quedas sola Vivas en ti Y me diré Que me veas feliz Con familia Lo he soñado Con progreso No en el hoyo Donde tú me has dejado Caminando por la vida Sin ningún sufrimiento Sin recordes Celebrando Lo que me da el maestro De dos gracias a dos Por abrirme los ojos Pero le tengo rencor Porque le puso en mi cabuno A ver que yo maldigo El día en que te conocí Pero de algo me sirvió Aprendido Me sufrí Que mujeres como tú Existen en este mundo Que andan por ahí Por la calle Sin rumbo Esta canción es dedicada Para todas aquellas mujeres Que se creen Que engargando a un hombre Se desquitan de todo No mujeres Lo que pasa es que ustedes Confunden el amor Con la necesidad De estar con alguien Y en esos momentos Le abren las patas A cualquier hombre Que le dice te amo ¿Y qué pasa con eso? Terminan en sus casas Aborrecidas ¿Y qué se creen? Que con el jangueo Y sus amiguitas Son felices Pero de verdad no Porque siempre Siempre la mujer Necesita un hombre Que la quiera Alguien que la ame Y eso las aborrece Y ahí empiezan Con los cochinches Con sus amigas Como no pueden ser felices No dejan que nadie sea feliz Y eso es triste Muy triste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!